Bienvenidos a la sección más colosal. Este día nos acompaña mi querida Stephanie, mejor conocida como Ojos, y mi querida Gaby. Y bueno, alguien que nos va a hacer su gasta, la gota gorda, ya lo conoce. ¡Familia! Buenas tardes. Va a haber un poquito de polémica, ya lo estoy viendo. Un poquitín. Un poquitín. Bienvenida. Ya te estábamos esperando, fue una eliminación bastante dura. Ya nos estarás contando cómo te sentiste. También fue una semana de muchísima emoción. Fue el juego internacional contra Colombia, que también estuvo espectacular. Por supuesto, pero el punto importante, familia y Mati, si empezamos por el lado de Gaby. Obviamente tu salida fue importante. ¿Y qué les parece si retomamos un poquito de ese momento? Porque, obvio, supimos el domingo pasado, te eliminan. Hay mucho que platicar detrás de esa eliminación. Pero, ¿qué les parece, familia, si Gaby y juntos escuchamos lo que Natalie opinó justo el inicio de esta semana, cuando Gaby ya no estaba? Vamos a ver, vamos a ver. Es que antes de eso teníamos que enseñarles la gran victoria que tuvo México. Doble, ¿no? Doble victoria. Y la verdad, es bastante aplastante los marcadores. Sí. Bueno, a mí que me tocó estar dos temporadas y representar a México es algo increíble. Te faltó quedarte un poquito más de tiempo. No subimos bien mi ojo. Pero, bueno, ¿cómo viste el equipo mexicano? Bueno, yo creo que me gustó, me gustó ver la competencia. La verdad es que los vi, pues, muy unidos esta vez, como que sí los vi poniéndose de acuerdo y todo. Entonces, me hubiera gustado, obviamente, participar y, obviamente, representar a México. Digo, ya alguna vez lo representé dentro del tocho, pero aquí hubiera estado increíble estar un poquito más de tiempo para poder hacer esto que hicieron ellos. Así es, oigan, pero la rivalidad estuvo al límite. Pues, uno de los competidores de Colombia se le puso al toporte también a David, a la bestia, alguien que queremos mucho, pero sabemos que David lo demostró en la cancha y no le dijo nada, simplemente lo demostró ejecutando. ¿Le cayó la boca? Le cayó la boca haciendo lo que mejor sabe ser la bestia. Lleva ahí ya tres temporadas y, bueno, vamos a verlo. ¡Bestia por ti, bebé! ¡Bien! ¡Eso es todo, bestia! ¡Bestia! Y cuando dicen esas cosas, pues, en realidad, pues, me emociono más. La verdad es que tiró muy bien. Yo dije, ah, pues, agarre todo como todo esos nervios y los utilicé, pues, como una fuerza extra. Te me saliste de la jaula, iba por vos, te iba a cazar, pero me cazaste. Pero hay revancha. Ahí estoy, como un depredador, par, si cuando menos pensé, ¡taque! Te agarro, te gano y te pongo de hijo. Es obvio que la rivalidad existe en Hexatlón, pero también hacerlo de esa forma a mí no me gustaba, ¿sabes? Y creo que la bestia lo hizo muy bien y lo demostró en juego. Como él sabe, como él sabe, como la mística bestia. Pero aquí el punto y me gustaría conocer, sobre todo en el caso de Gaby. O sea, la justificación de los colombianes del por qué pierden las dos ocasiones es porque prácticamente acababan de llegar a las tierras del Hexatlón, vienen fritos. Y a mí me llama la atención, Gaby, tú llegaste después, ¿no? Y entonces, sí, sí. Y yo decía, no, pues, Gaby llegó con el bofe afuera, ¿no? O sea, llegó, ¿sí cuesta trabajo, no? O sea, el tratar de alcanzar a los demás. Sí, claro. Ellos ya tenían un nivel muy avanzado. No es justificación para nada. Al contrario, yo quise siempre decir, bueno, ¿cómo logro ponerme a su nivel, no? Al final de cuentas, pues, de eso se trata, de que llegara a su mismo ritmo. Pero al final de cuentas, yo creo que un poco ahí el equipo tampoco ayudó demasiado. Fue un poco también polémica, pero... Oye, a ti también, Gaby, llegaste cuando tenía una competencia internacional también, ¿no? Sí, sí, llegamos a... No, no, llegué justo después. ¿Con nosotros? Sí, con las leyendas. Y eso me acuerda que te quedaste con ganas de pasar con Valery. Sí. ¿Qué pasó ahí? Me quedé con muchas ganas. Yo la verdad es que levanté la mano, como dije, o sea, la levanté muy fuerte, me sentaron porque obviamente no había dado puntos, pero yo creo que ese tiro en especial me hubiera servido muchísimo, me hubiera dado el punto. O sea, ¿sí lo hubieras ganado? Sí, claro que sí, claro. Ay, Gaby. De hecho, hasta vimos un momento que estabas muy frustrada, que te acercaste con otro equipo, que es el azul, con Marisol, te salieron las lágrimas y dijiste, es que yo quiero pasar, pero el equipo no me deja. Ahí, ¿qué sientes que fue lo que faltó para que el equipo te dejara pasar? Pues creencia, creencia en mi, creencia en que sabía que lo podía hacer. Yo estaba muy dispuesta porque sabía que no era tan mala en las canastas, al final lo demostré en una polémica eliminación por ahí, que no era tan mala y pues definitivamente hubiera hecho un buen papel. Hablando cuentas, también de eso aprendí, ¿no? De a lo mejor ser más firme y aunque se me siente ser todavía más dura a la hora de pasar y de mi firmeza y de mi certeza conmigo misma. Y yo tengo una duda, mira, aquí la tengo, o sea, acumulada aquí desde hace un rato. Y es que, mi Gaby, es directamente contigo. Cuando tú llegas, me acuerdo perfecto, eran las hermanas todas juntas así. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué dejaron las rojas de quererte? Pues la verdad es que justamente en ese abrazo voy a aclarar un tema ahí bastante polémico que voy a darle que hablar. Las abracé porque la verdad es que yo sentía mucho, mucho apoyo, que ya se me estaba integrando más. Y justamente terminamos ese abrazo y me dijeron, bueno, creo que hay que explicarle a David que las cosas no van así. Y yo, ¿qué? O sea, hubo fingición ahí adentro, ¿no? Pues son cosas que pasan en el hexatlón. Ay, carita. Me gusta, me gusta eso. Está poniendo más interesante cada día. ¡Gracias!